Música Fuera, vete en mi casa, tú eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué vas a dar? Sigo jugando solo, mi aburro, mi padre está aquí Y suena de las tiendas Y yo sigo jugando, ¿qué vas a dar? Sigo jugando y siento me castigar Solo quiero que se para Solo quiero que se cae Solo quiero que me vives Solo quiero que se para Música Mi vida ya lo querrá Solo tú Tú, Rubio y Soto, Tanta en el cielo No queda nada más que tú Tú sabes que lo que te da Tú, Rubio y Soto, Tanta en el cielo No queda nada más que tú Tú, Rubio y Soto, Tanta en el cielo No queda nada más que tú Tú, Rubio y Soto, Tanta en el cielo No queda nada más que tú Tú, Rubio y Soto, Tanta en el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!